Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Benjantex y hoy voy a explicar muy rápido como recargar diamantes en móvil para Creative Destruction en celular, teléfono En definitiva para Creative Destruction móvil, porque en el video anterior que hice hace una semana más o menos me preguntaron muchísimo si se podía hacer para móvil, como hacerlo para móvil Y claro, ahora yo mismo estoy en PC, pero estoy en PC porque es mucho más fácil grabar, no por otra cosa Por lo tanto seguramente muestren un poquito de imágenes, ustedes esto lo pueden hacer desde el teléfono tranquilamente sin necesidad de una computadora Vamos a empezar primero que nada, voy a mostrar que pasa cuando queremos comprar diamantes a través del móvil Nos sale lo de comprar a través de Google, obviamente no todos pueden comprar a través de Google o de lo que nos aparezca ahí Así que para eso tenemos esta página que metió Creative Destruction que se llama CD Payment Voy a mostrar esta vez sin utilizar BOA Compra, que ya lo hicimos en el video pasado, lo puedes ir a ver Y ahí utilizamos BOA Compra, que es un sistema de pago que tiene esta página, vamos a utilizar el otro esta vez Esta es la página CD Payment, dejo el link en la descripción, no se olviden de mirarlo por ahí Nos pide que confirmemos nuestra cuenta para recargar los diamantes, confirmar con apodo y de usuario Vamos a darle apodo porque para mi es más fácil, vamos a darle a móvil acá, por favor, móvil Seleccionamos el servidor, en este caso Latinoamérica, voy a poner esta cuenta, que es la que sé, que es la que conozco Vamos a darle a confirmar He leído Recargamos lo que queramos y le damos a confirmar pago Y acá esto es lo que nos aparece, confirmar el método de recarga En el video anterior hicimos una compra a través de BOA Compra, hoy vamos a hacer a través de Payment Wall Vamos a darle a Payment Wall, que la diferencia entre los dos es que Payment Wall es como algo más directo Te muestra directamente lo que tenés a tu disposición, digamos a tu posibilidad Por ejemplo, acá te pone tarjeta de crédito, Paypal, Alipaymin, te pone todo esto A diferencia de BOA Compra, que ya te pone todo más dividido, te pone una sección y te pone las tarjetas de crédito Y todas las tarjetas de crédito que tienen disponibles Acá tenés que ir apretando Y encima está en chino, ¿no? Acá cambian el idioma, acá arriba en la banderita, por favor Vamos a darle español porque la verdad que no, mis clases de chino por ahora no van bien Bueno, y acá tenemos lo que ustedes quieran, dependiendo del país, obviamente le van a aparecer más o menos métodos de pago Rapid Pago y Pago Fácil es al contado, es decir, les va a imprimir un cupón Y ustedes van con ese cupón a un pago fácil en caso de Argentina Y lo pagan Acá tenés información personal Acá van a tener que completarlos ustedes porque esto es necesario Les pide un correo, DNI y un nombre Esto lo tienen que poner sí o sí Y acá una vez que ingresen esos datos le va a aparecer ya este cupón Y lo que tienen que hacer ustedes con este cupón es llevarlo hasta cualquier tienda de las que eligieron En el caso de este es Pago Fácil pero ustedes tendrán otra de su país Y lo llevan y se lo tiran en la cara como dije en el video anterior Y ahí van a poder recibir sus diamantes una vez que paguen el monto Este que tiene que ser exacto, lo dice de arriba Y recuerden que tarda entre 24 y 48 horas hábiles para habilitarse el pago Y listo, la verdad que es bastante sencillo pagar esto Es el segundo video que hago Y no voy a hacer más Ya terminamos, cumplimos con todos los medios de pagos que tiene el juego Y listo Espero que el video les sirva Cualquier duda deja en los comentarios Y nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Adiós